En el vídeo anterior recorrimos la historia de los dos sistemas de monitorización que emplean los artistas para escucharse en los conciertos o espectáculos en vivo. Los monitores de escenario de piso tradicionales y los modernos sistemas con intraauriculares In-Ear Monitoring. La ventaja del sistema In-Ear es que, al ser un sistema inalámbrico, libera de cables el escenario y de cajas de altavoces que interfieren entre los músicos y el público. Y además, los intraauriculares no generan acoples. Sin embargo, el sistema In-Ear no ha conseguido barrer del mapa los monitores de escenario y ambos sistemas siguen conviviendo en los espectáculos actuales. ¿Por qué? Porque el sistema In-Ear también presenta sus propias carencias e inconvenientes. Vamos a analizar estas desventajas, estos problemas, y vamos a explicar las diferentes maneras que tienen los técnicos para resolverlos. Para empezar, el altavoz de un monitor de suelo tradicional produce una presión en el aire que se transmite a los oídos, pero también al cuerpo del artista. Igualmente, la vibración de la caja acústica se transmite al suelo del escenario y al cuerpo del músico. Y esta experiencia sensorial ayuda al músico a fundirse mejor con el espectáculo, sensación que se pierde totalmente con los intraauriculares. Para resolver este problema, por ejemplo, los bateristas utilizan un dispositivo llamado Bass Shaker, que no es más que un altavoz acoplado en su banqueta y que ejerce presión en sus posaderas, es decir, que produce vibraciones en su culo. Al amplificador de este altavoz se le suele enviar la señal del bajo para que el baterista pueda marcar el compás y seguir el ritmo de la canción. Además, esta vibración ayuda a recuperar esa sensación, esa vibración perdida con los intraauriculares. El segundo inconveniente por el que muchos artistas rechazan el sistema in-ear es el aislamiento que producen y la desconexión con el público. Efectivamente, el intraauricular desnaturaliza la escucha, ya que todo el sonido de referencia llega directamente por los auriculares y no del escenario ni de la audiencia. Por esta razón, muchas veces vemos a los artistas que se quitan un auricular y con el oído libre escuchan la batería directamente o los amplificadores de guitarra y bajo del escenario, así como al público que grita y corea sus canciones. Para solucionar este segundo problema, lo que hacen los técnicos es instalar un micrófono cardioide en un lado o en los dos lados del escenario, prácticamente en el borde del escenario, apuntando hacia el público. Este micrófono capta el sonido ambiental de la audiencia y esta señal se envía como si fuera un canal más por las salidas auxiliares de la mesa de monitores hasta los auriculares de cada músico. Si la zona de audiencia es muy extensa o tiene gradas, se coloca un segundo micrófono, en este caso de cañón, que es más sensible, apuntando a las áreas lejanas para captar también al público de las últimas filas. Y aquí tenemos otros micrófonos ambientales, tenemos uno más corto y luego tenemos un cañón más largo para poder apuntar al público que está en las gradas superiores que también producen una sensación diferente en el músico. Por último, hay que decir que la monitorización intraural, aunque no produzca acoples, también entraña cierto riesgo, ya que cualquier incremento de nivel inesperado puede dañar seriamente los oídos del artista. Pero nuevamente, todo tiene solución y para solventar este problema se utiliza siempre un limitador en la salida auxiliar de la mesa de monitores o se activa este limitador en el propio sistema INEAR, es decir, en la petaca que tiene el músico. Vamos por tanto a entrar en el menú, buscamos el modo avanzado, pulsamos SET y nos vamos hasta la pestaña de limitador. Entramos con SET y en vez de poner OFF elegimos el umbral a partir del cual empieza a limitar el nivel. Si ponemos menos 18 empezará a limitar el nivel mucho antes y si ponemos menos 6 limitará el nivel mucho después, es decir, cuando tenga mayor nivel de señal. La máxima protección la tendríamos por tanto en menos 18 y la mínima protección sería OFF. En este caso lo dejaremos por defecto en menos 6 decibelios. Por eso podemos concluir que ambos sistemas de monitorización tienen su cabida en el mundo del sonido en vivo y no son incompatibles entre sí e incluso pueden convivir juntos encima del escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!